¿Qué tal familia? Sean bienvenidas a un nuevo video y es que hoy día mi mami preparó nuevamente un horroje de chonquilla como casi siempre en esta temporada así que aquí a continuación les dejo como lo preparó, acompañen Perico nos está ayudando y yo también la voy a ayudar a despicar la chonquilla Ahora la estamos lavando con mi mami, bien que queden bien imposibles Mi mami la va a tirar, hora de agregarle al agua caliente porque ahí se van a cocinar, ¿por cuánto tiempo mami? ¿Hasta cuando ya estén blandas? Hasta cuando ya estén bien blanditas para que salga así todo el extractito bien chévere Les cuento que ya hirvió la chonquilla, como ven aquí mami la está retirando de ahí Casi me pierdo la majada porque estaba por allí y no estaba aquí Pero igual ya les muestro, ya hirvió, hirvió como una hora pero bien hervida Aquí está bien cocinadita, solo lista para majar Como les digo, hirvió como una hora y ya está blandita, veanme Ya está lista para majar así, solo que quema, 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 quema mucho Creo que hay que dejar aquí enfríe un poco porque está extremada caliente Y yo le voy a ayudar un poco a mi mami aquí en lo que es la majada porque esto es duro Como ya estaba lavando yo le voy a majar porque tiene las manos frías ahí Ya, pues frío y caliente les hace daño, por eso le duele una mano siempre más Miren, este es el extracto que hemos sacado de esta semilla Mi mami le agrega agua aquí y va así como que los escurre, los escurre y los va poniendo ahí, miren Allá la tira y lo sigue como que amajando un poco Y de ahí coge la cernidera y pasa el líquido acá para sacarle todas las brechitas que tiene Y granos y todo eso Ya están listos los maduros cocinados, miren Ahí estamos prendiendo el extracto para retirar todas las espinitas Y así brechitas o pepitas que quedaron ahí para sacar Así como se va viendo El paso más esperado, ya está el maduro majado aquí abajo Y se le agrega el extracto de la chantilla, no sé cómo le digan a ustedes Listo Esa parte es como para que saque todo el bagazo, cabazo, no sé cómo le digan Que está aquí, esta parte ya no sirve Lo de acá es que va a servir A mezclarle pon azúcar, no Aquí le pueden agregar azúcar al gusto Pero si a ustedes les gusta así nomás sin azúcar Pues también mejor queda con azúcar Aquí llegó mi hermano de trabajar Y ya pues venía el almuerzo Entonces le ofrecimos un traguito de borroque Que lo recibirá, pero porque venía con mucha hambre Y espero que le haya gustado muchísimo No espero, yo sé que le gustó demasiado Sé que sí le gustó, mucho, mucho, mucho Pero de nuevo, quedó riquísimo Con una mano Yo quiero despedirme con ese hermoso atardecer No sé si lo alcanzan a ver, que está maravilloso Y mostrándoles esta planta Como ven, hay árboles que crecen Que son como, o sea, un árbol Es un planeta ¿Por qué? Porque mire, tienen plantas O sea, en un árbol crece una planta Como estos árboles crecen en la tierra Que es el planeta Entonces les quería mostrar esto que ven aquí Que es como un Es como una O sea, es una planta que ha crecido Encima de otro árbol Que ha echado una fruta Que no sé qué fruta es Pero está súper bonita Nunca en mi vida la había visto Ni la había cosechado Ni sé si se puede comer O no se podrá comer Pero Se las quería mostrar No sé si se puede comer No sé si 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 puede comer